El tiempo jamás apagará nuestro amor. Nuestro amor será una llama de fuego eterna y viviente cada día. El tiempo podrá pasar y se podrá llevar muchas cosas de nosotros, pero nunca se va a poder llevar nuestro amor. Y aunque el tiempo pase y aunque nuestros cuerpos sufran ese paso del tiempo, yo te seguiré amando, te seguiré queriendo y te seguiré anhelando cada mañana. Aunque miremos que nuestros cabellos se tiñan completamente con el infierno del cabello. Cuando nuestros cuerpos ya no tengan la misma movilidad que teníamos antes, yo te seguiré amando. Mi amor por ti ni el tiempo lo podrá acabar, porque aunque pase mi amor por ti se ha de renovar. Sí mi amor, aunque tengas 70 años y el tiempo haya pasado por mí, yo te seguiré queriendo y amando como el primer día. Todo podrá cambiar mi amor, podrá cambiar nuestros rostros, nuestras pieles, pero lo que nunca va a poder cambiar es el sentimiento que yo tengo por ti. Es el sentimiento que es eterno, tal vez todo podrá cambiar, pero lo que jamás ha de cambiar es ese amor que tengo por ti. Aunque tengamos 80 años y ya no nos podamos mover, yo te seguiré queriendo y amando como es el primer y maravilloso día en que te conocí. Aunque tengas 80 años y me pase en una silla mecedora, te seguiré diciendo te amo y mi alma te adora. Sí mi amor, te seguiré queriendo, aunque ya no pueda moverme, pero mi corazón seguirá joven, seguirá tierno y seguirá lleno de amor por ti como cuando teníamos 20 años. El tiempo podrá pasar y todo, todo se podrá acabar, hasta los árboles mi amor, ¿te has fijado en eso? Hasta a los árboles se le caen sus hojas y sus frutos y quedan secos, secos con sus ramas enteros. Así somos los seres humanos, los seres humanos pasan por nosotros los años, pero el corazón siempre queda joven, siempre queda intacto, siempre queda amándonos. Así seremos tú y yo mi amor, tú y yo siempre nos amaremos a pesar del paso del tiempo. Mi amor, por ti, sé de imagen, sé como el mismo cielo. Mi amor, por ti, no conocerá de tiempo, no conocerá de días, no conocerá de años. Yo te seguiré mirando de la misma manera, con la misma ternura. Yo te seguiré mirando de la misma manera, como cuando recién te conocí. Sí, mi amor, te amaré siempre como el primer día y como el primer instante que nos conocimos tú y yo. Yo te amaré y aunque pase una eternidad y aunque el tiempo se acabe con todo, yo te seguiré queriendo y te seguiré amando como el primer instante. Nuestro amor jamás pasará, ni el tiempo, que es un juez eterno, podrá juzgar nuestro amor. Sí, solamente el tiempo se dará cuenta que esas palabras de amor que hoy nos decimos, son palabras eternas, son palabras verdaderas. Pueden pasar miles y miles de años, mi amor, y mi corazón siempre se mantendrá enamorado de ti. Mi amor, por ti, jamás conocerá de tiempo, jamás conocerá de límites, jamás conocerá de miedo. Mi amor, por ti, será inmenso como el mismo sol y como el mismo cielo. Yo te amaré con la misma locura y con la misma pasión como hoy, mi amor. Siempre, siempre, será nuestro amor eterno. Cuando sea mi último latido de mi corazón, ese día será el último latido que mi corazón dará por ti. Sí, te amo, te amo y el tiempo podrá juzgar nuestro amor. Nunca, nunca se acabará nuestro amor, mi amor, porque nuestro amor es más fuerte que cualquier llama de fuego. Porque nuestro amor es más eterno que el mismo tiempo. Pero no, nunca debes saber si hay Kopf, si hay que estar con la misma divisa. No, nunca, 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 nunca. Yo creo, nunca, nunca. Yo creo, nunca, nunca, nunca. Yo creo, nunca, 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 nunca.